Está encaminado totalmente el proceso electoral, le recomendamos a la ciudadanía que se consulte en el padrón porque a vida cuenta de la incorporación al padrón de los jóvenes de 16, 17 y 18 años se ha incrementado el mismo en 50.000 electores, lo que ha obligado a una reestructuración del sistema de mesas y de escuelas, por lo que se va a dar el caso de ciudadanos que tradicionalmente han votado en una escuela que ahora lo hagan en otro establecimiento educativo. Estamos en la etapa final de preparación de todo el material electoral que va a ser retirado por el personal del Correo Argentino a través de 7 líneas de despliegue y desde allí trasladado a las 49 sucursales que tiene el Correo Argentino a lo largo y ancho de toda la provincia. En lo que hace a las boletas que van a ir a las diferentes mesas de votación, la Cámara Nacional Electoral implementó la figura del delegado judicial. De las 514 escuelas, en 310 de ellas que funcionan, más de 4 mesas electorales, va a haber delegados judiciales. Los delegados judiciales van a estar identificados con una pechera, con una credencial, y a ellos se les remite un sobrebolsa con las boletas electorales de aquellos partidos que la hayan traído a Secretaría Electoral para que nosotros la hagamos llegar a los delegados judiciales. Doctor, ¿continúan las capacitaciones a las autoridades de mesa? Se siguen brindando cursos de capacitación en doble turno en el Consejo General de Educación, tarea que comenzó el día lunes y va a terminar en principio el día viernes, pero tal vez se dicte también un curso el sábado por la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!